Si la correteé un poquito alrededor de eso se va y a lo mejor voy a tratar de esconderme. Ya os digo que salir de aquí no va a ser sencillo porque no sé exactamente lo que tengo que hacer hasta que acabe dando unas vueltas y descubra por dónde voy a tener que salir. ¿Va a ser esto una puta pesadilla? Sí, eso lo quiero hacer. Correr y cuando se vaya a meterme porque me he dado cuenta que se había ido un poco tarde, ¿vale? Lo que pasa es que parece fácil, ojo, pero fácil no es. A ver, quiero comprobar otra cosa, que si me escondo con la luz, apaga la luz automáticamente, ¿vale? Es que es mejor para mí. Lo que pasa es que no sé si con la luz la muñeca me ve, o sea, el bicho me ve. Es que sería más fácil ver a dónde está la sorrona, Teo, pero creo que la luz va a ser muy cantosa, ¿no? Tú corre cuando se vaya y te metes rápido. Esta vez me pilla seguro. La llevo detrás, la llevo detrás, chicos. La llevo detrás. ¿Qué no me deja? ¡Vete, zorra! No, me agarró, me agarró, me agarró. ¡Hija puta! ¿Pero dónde estabas? No lo entiendo, no lo entiendo esto. Quiero mirar para atrás, pero no puedo. ¡Ah! ¡Me va por mí! ¡No me deja tranquilo! Bueno, pues vamos a ir a explorar. ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Era por aquí! ¡Vale, guay! ¡Esperarse, esperarse! ¿Qué encontró al sitio? ¡Corre, hijo puta, corre! ¡Ve que no me ha visto! ¡Por favor, que no me ha visto! ¡Sí! ¡Encontré el último acónito! ¡Es hora de subir a por el muñeco! ¡Hemos escapado, chavales! ¡Hostia, loco! Ha guardado, sí, ya ha guardado. Ya, por lo menos, esa parte la hemos pasado. Le he pasado canutas, la verdad. Y sé que a partir de ahora no va a ser sencillo, porque como hemos conseguido las florecitas estas de los cojones, yo creo que no nos van a dejar vivir, tranquilos, vaya. Ten en cuenta que voy a cargarme al muñequito, se supone. ¿Sabes qué está cenando, no? Dime, Scammer. ¡Taco duey, hostia, qué rico! Yo he preparado... Es que un día tengo casi un cocinitas con el yuyu, por eso sería una chorra. Pero hoy he hecho pastel de papas con carne. No sé si la habéis probado alguna vez. Es un pastel de carne, pero hecho de patata. Patata cocida, una capa de patata, carne picada, así... Y otra de carne. Y queso por encima para gratinar. Ahí está preparada para gratinarlo. A ver cómo me ha salido, lo probaremos luego. Bueno, vamos a por lo que nos ocupa. Vamos a por el muñequito. Cocinando en el manicomio, tío, sí, pero... Es que he estado viendo y necesito equipo para hacerlo, ¿eh? Para que salga bien, entre comillas, tengo que buscar equipo, ¿vale? Para hacer un cocinante. Chicos, yo... Hoy, la verdad es que no es el mejor día para pegarme sustos, tío, porque estoy... Estoy puto acojonado. No sé qué ha pasado, pero me acabo de acojonar. Es que estoy susceptible hoy, tío. Lo digo de verdad. Estoy muy susceptible y creo que me espera lo peor. Tío, me ha cerrado el culo. A mí también, loco. A mí también. A mí también. Yo creo que me va a salir una almorrada nada más que de apretar el culo en el puto juego. Dice que me gustaría verme cocinando. Os quita un directo de cocina. Bueno, esto, chicos... Te juro que me cogené yo también. Bueno, que sea lo que el puto juego quiera, ¿vale? No, 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 no. Ven aquí, puto muñeco. Ven aquí, cabrón. Pero acabo de liberar el arma, ¿no? En vez de... Oh. Vale. Me ha echado el aliento y me he muerto. Me ha echado el aliento. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pregunto. ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué ha pasado? Esto no me mola nada, ¿vale? Chavales, esto no me está molando nada. Vale. Volvemos a estar en el mismo pasillo. Antes hemos cogido el de la izquierda, ¿no? Qué gracioso tú, ¿no? Me viene al recuerdo. Para los que no lo hayáis visto, lo podéis ver en mi canal de YouTube, ¿vale? Me viene al recuerdo una parte de Blaze with Project. En la que había una especie de bucle. En la que había una especie de bucle. Tengo mucho miedito, chavales. Tengo mucho miedo. Me voy a engañar. Estoy asustado. Me ha cojado. Vale. Y volvemos al pasillo, pero ya tengo una foto. Esta puerta ya no tiene cadenas. Esta puerta ya no tiene cadenas, ¿vale? Sin que vamos a ello. ¡La calle! ¡No lo creo! Estoy en la puta calle. Sí, sí, sí. Por favor. Peter. Mira, mamá. ¿Mamá? Mucho. Ahora tendrás que enmendarlo todo, porque yo no pude. Vamos fuera. Podemos irnos de aquí. ¿Qué de Ellie y Timmy? Aún sigue bajo el hechizo. Yo no puedo ayudarlos a ellos. Y no tengo por qué. Sí, no tienes por qué. Aunque se lo prometí a Ellie. Pero, ¿qué pasa si muero? ¿Qué pasa si solo estoy aquí para morir? No existe la muerte. No existe la muerte. ¿Y otra vez estoy dentro? La puerta ya va a olvidarse. Se ha quemado. Ya no hay puerta. Quemada, quemada. ¿Qué pasa si solo estoy aquí para morir? ¿Puedo decirme que hago en mi puta madre, que no me ha dejado irme? Tocas tú. ¿La ve a la derecha? Hola, Emily. A ver, no tengáis miedo. Esta es Emily. Aquí está otra vez la repugnante rata. Ah, no. Pues creo que no es Emily. Tierra la puta puerta, hijoputa. Pero me puedo cagar en ti, cabrona. ¿A dónde corro ahora? Hostia, ahora no me va a dar muchas oportunidades, ¿vale? ¡Déjame correr! ¡Déjame correr! Vale, si hay un armario aquí. Pero me ha visto esconderme. Agarra la puerta fuerte. ¡No! ¡Larga! Espera. Ha encontrado la foto. Espera, espera. ¡La pelotita! ¡Qué recuerdos! Vale, pues ahora... Ahí tiene que estar Peter. ¡Peter! ¡Ay, Peter no! ¡Timmy, Timmy! ¡Timmy, tu pelota! ¡Hola, Timmy! ¿Qué hago en la puta pelota, Timmy? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! Pero otra vez como tu madre, tío. ¿Qué ha pasado? Bueno, su madre no. Es la otra madre. Su madre fue la que... La otra vez que se volvió loca y los mató creyendo que eran muñecos. ¿Qué cojones? ¿Otra vez? ¿Eh? 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 ¿Pero tú quién eres? ¿Otro? ¿Y ahora dónde corro? Vale, eso es para sacar el monóculo Pero y después, espérate, ¿y para dónde corro? ¿Para que se no me pille ahora, cuando venga? Se viene, se viene Se viene Se viene Dime que no puedes pasar por ahí, dímelo, por favor Vale, sí me gusta, pero no puedes pasar Yo no puedo pasar tampoco, yo estoy acorralado No sé dónde está Que venía por ahí, hola, guapo Quédate ahí Quédate ahí por tu padre Ahí viene Ahí viene Se viene Se viene, se viene otra vez Que me coge Puta madre Hijo puta, déjame, déjame en paz ¿Qué os he hecho yo? Me perdí Hijo puta, me está persiguiendo Con los ojos encendidos No puedo hacer nada Y no he cogido el puto amuleto Estoy muerto El cabrito Se sigue el cabrito Vale, vamos a morir Porque creo que me debería El que le echaba el liento, eso es Pero creo que tengo que coger el amuleto Y no lo he cogido, tío Y no voy a poder ir para allá Porque el pavo está allí Pero bueno Yo me lo voy a jugar ¿Quién dijo miedo? Hola Hola, guapo No te quiero, no te quiero No te quiero No, no No vengas No, no Que no Ahí hay un baúl Pero no me va a dar tiempo a esconderme Después de tu puta madre Que te vayas a tomar por culo Cabrón Me dejes Que no Que me dejes No quiero verte Corre, Forrest, corre Corre, Forrest, corre Al baúl Al baúl Al baúl Que no me veas No, no me puedo meter en el baúl Pero ahí no puedo No me da tiempo a coger nada, tío Cabrón Deja de seguirme, tío Así como coño Quiere que coja algo Es que no me deja Se ha cansado Viene más lento No Espera Es que no me veía Ahora ha empezado a correr otra vez Eh, hijo puta Aquí vamos a estar ahogando Al coro de la patata Que me di un poco el maquillo Ahora va más lento Si hago menos ruido Me escucho igual Ahí viene Ahí viene Ahí viene Buscar los cinco amuletos Antes de que él llegue Ahora hay que buscar Siguiente amuleto Vale Vámonos Siguiente amuleto Siguiente amuleto Siguiente Que viene el hijo puta Detrás mía ¿Queréis dar el amuleto Hijo de putas? Vale Por allí Por allí Por allí Seguramente Donde me pille el bicho No Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Está muy cerca Lo escucho Lo escucho Muy cerca mía ¡Hijo puta! ¿Quién me coge? Tiene que estar ahí Si es que lo tengo detrás Joder Que se vaya a la mierda Tío ¿Qué tiene que hacer? Ese ya ha tomado por culo Olvídame Tío Olvida mi culo Otra vez Otra vez De la huertecita Por aquí me va a pillar Porque por aquí No tengo salida Tío No se lo diga ahí a nadie Estoy arrinconado Si me ve Estamos muertos Se vale Vale Tengo que ir ahí detrás Joder puta ¿Va a hacer Da otra vuelta? Que donde tengo una puta Y cállate Pero es que aunque me esconda Tengo que conseguir los amuletos Para cargarme a ese bicho Tío Tengo que acabar con él Sé por dónde Pero No se lo digáis a él Sé por dónde Tengo que ir por el amuleto Y me falta Vale Por aquí Hasta allí no me puede seguir Es lo bueno Es lo bueno Se supone Vale Se te ve embarazada Que se te ve Me va a embarazar ¿No? Oh 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 Ahora sí puede Seguirme Que se ha roto la madera Puta madre Que está aquí ya Se puede esconder En algunos rincones Pero ¿Qué hay? Vale Está aquí Pero para entrar aquí Me tengo que esconder Si no ¿Dónde está? Está en la manivela Está en la manivela Está en la puta manivela ¿Vale? En la llave de paso está Chavales Que me embaraza Este me viola Pero entero Me ha metido un cuerno Por el culo La cabra esta La cabra loca Corre hijo puta Corre Como si no hubiera un mañana ¿Queda tiempo? No Pero le estoy dando la E No me hace caso La puta E Joder Me coge Coge Le estaba dando la E Que coste Pero no me ha hecho caso Tengo que darle la manivela Para algo No sé para qué Pero hay que darle O sea la manivela A la Ya le he dado la llave esa ¿Ahora qué? ¿Qué le he dado? Oh puta Déjame Yo creía que iba a freírte La agua esa Tío Digo El agua hirviendo Y lo va a freír Como si fuera Un gaspachuelo La madre No se ha frito No se ha frito ni polla No se ha frito ni polla Dando huerta Hasta que el hijo puta Me deje tranquilo Yo creo que ahora Es cuando tengo que cerrar Vale Calladito ahora Vale Chavales He abierto el agua La llave Pero creo que la tengo que cerrar Porque está saliendo agua caliente O sea Está saliendo como vapor Aquí cerca tío Siento Vale Tengo que volver a cerrar la llave ¿Por qué me ha hecho abrirla entonces? No sé Hijo de puta La que me haces abrir la llave Si ahora me la va a hacer cerrarla otra vez Cabrón Ah no Que tiene que haber otra llave Seguramente Esa será una Y habrá otra Porque hay como dos tuberías Hay como dos tuberías Lo escucho allí de fondo No me acuerdo No me acuerdo por dónde está la llave Que nadie grite ¿Vale? Yo estoy hablando bajito Para que no me escuche Sí tío Es lo vivo Lo vivo Lo estoy viviendo Totalmente Vale La manivela está allí al fondo Y el bicho también Así que genial Es cierto Que sí tío Me parece que está ahí No creo que no lo tengo así activado Tengo que mirarlo Hay un comando Que te dice cuántos son Pero Vale La llave está allí Creo Pero el bicho también Esa criatura está muy cerquita Cada vez escucho más cerca los pasos No sé dónde estás Hijo de puta Pero prefiero que no me escuche Ahí Voy a tener que jugar con él Otra vez al corito Ahí ves Ahí Corre como un hijo de puta Que me ha pillado El cabrito Ok va No vale Me escondí Pero no En caso Es como el chupacabras ¿No? Algo así ¿Qué será esto? Sigue corriendo el cabrón Da igual que yo vaya lento Que él corre el hijo Estaba la llave de paso De esa de agua Me cago en la Esta ya le he dado Esa no es Hay otra llave de paso Allí Corre 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 Si no hubieron mañana Anda que la llavecita Anda bien La pelotita Estaba Allí al fondo Vale Guay Vamos bien Vamos bien Algo malo va a pasarlo Presiento No me jodas Vale Él está allí Vamos por el otro lado A lo mejor llegamos Sin que no Es que si me levanto Hago ruido Y viene a por mí Pero a saco Y lento Se hace desesperante La verdad Por eso estaba jugando Al corito de la patata Antes con él Yo sé que todos Pensáis que me quiere violar Yo sé que no Que es un cabrito bueno Y no quiere No juego con el Ugo Quiero esa pelota Quiero esa pelota Hijo de puta Que me ha visto Cabrón Me ha visto Me ha visto La cabra La cabra La cabra Me ha visto Yo quiero Mi pelotita Me ha visto Me ha visto Me ha visto El puto cabrito Me ha visto Es que da igual Lo que corra Vale Ya tengo la pelota Se ha acabado La cortesía Aquí Torro más que tú ¿No lo has visto? ¿Qué era qué? ¿Qué era qué? Un pa'cacabrón ¿No? ¿Qué pasa? Vale Me hace falta algo Va ¿Qué? Al otro círculo yo El cuchito ¿Cómo que no? No ¿Lily? Totalmente Wake up He escuchado Levanta Anda Ahora somos uno más De la familia Espérate Que creo que Esto no ha acabado Mira Final ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!